La política pensada En este ciclo que hemos comenzado hace muy poco tiempo Dándole espacio a distintos docentes Intelectuales y muchos de los que han pasado por aquí Dando charlas en En esta universidad sobre distintas Temáticas que tienen que ver con la cultura Con la política, con la actualidad Con la coyuntura Contamos con la presencia de Diego Cono Diego Cono es docente de la universidad Es coordinador de El área de estudios políticos Para la cultura Y es licenciado en ciencias políticas Hace poquito, no más de dos semanas Diego brindó una charla para muchos de nosotros Que estuvimos ahí, docentes, estudiantes Muy interesantes, donde recorrió Mucho de lo que tiene que ver con la coyuntura No solamente a nivel nacional, sino de lo que está pasando Con Latinoamérica, así que vamos a entrar con eso Diego, gracias por estar con nosotros Quizás comienzo con lo que arranqué Al final, en esta breve introducción Que es, si el gobierno Que triunfó el 10 de diciembre, el gobierno De Cambiemos, viene a ser La punta de lanza más fuerte Que se empieza a ver en la región Previo a movimientos que uno veía venir Que vos describiste en su momento Que es las dificultades que hay en Venezuela Las dificultades que tuvo Evo para lograr su reelección Que no la logra El proceso de destitución de Dilma Digo, la interrupción de un ciclo de 12 años Que parece cambiar bruscamente Y que no solamente en la Argentina Te escucho en eso A mi me parece que hay algo Que está ahora en el aire Que tiene que ver con un cambio de ciclo Con este cambio de ciclo Es decir, hace aproximadamente 15 años Desde el ascenso de Chávez Que se habla de un cambio de ciclo en América Latina Ese cambio de ciclo fue caracterizado Como un cambio de giro hacia la izquierda Vinculado con el ascenso Al gobierno de movimientos progresistas Nacional populares De izquierda, post neoliberales O incluso en algunos casos Quizás anticapitalistas Digamos, cada uno lo puede pensar De la forma que quiera Pero que se caracterizaron Por una serie de elementos comunes Que tienen que ver con La mayor intervención del Estado En la economía Con un proceso muy claro De democratización En términos de ampliación de derechos A sectores que estaban por fuera Del ámbito de los derechos Y un fuerte también Incremento de la inclusión social A partir de una serie de políticas públicas Bueno, eso uno podría decir Que ahora está en jaque En América Latina Y aparece la pregunta De si lo que estamos viviendo Efectivamente con algunos De los elementos que vos traís Con el ascenso de Mauricio Macri Y la alianza Cambiemos en la Argentina Con el triunfo en las últimas elecciones Legislativas en Venezuela De la oposición al gobierno de Maduro Con el impeachment Que se le está haciendo A Dilma Rousseff en Brasil Y con el triunfo del no A la posibilidad de reelección De Evo Morales Digamos, esos cuatro elementos Son centrales para poder pensar Digamos, un cambio de ciclo Y algo que me parece que es importante Es pensar la dimensión De ese cambio Y la durabilidad Algo así como ¿Cuál es el estatus Que tiene ese cambio? Me parece que Ahí me parece que algo Que debiéramos pensar Que debiera pensar Sobre todo el movimiento Y la fuerza progresista Y nacional popular En todas sus dimensiones No solamente en términos De partidos políticos Sino de movimientos sociales Intelectuales Artistas y académicos Que también apoyaron eso Es si Un poco esta idea Si no se puede pensar Que en política Siempre hay dos velocidades Una velocidad Que tiene que ver Con los cambios coyunturales Con las transformaciones De gobierno Pero después hay una velocidad Mucho más profunda Que tiene que ver Con la sedimentación De las experiencias Y la posibilidad De profundización Y maduración Diría de De ciertos movimientos Nacional populares Y progresistas Por ejemplo De estos últimos 15 años Exacto Con lo cual uno podría decir Que quizás Y que Bueno La alusión Del ciclo de este De volver a pensar La política O de la política pensada Me parece que hay algo Interesante Que es que todavía No están dadas Las condiciones Para poder tener Todos los elementos claros Respecto de aquello Que tenemos que pensar Y muchas veces Nos gana la impaciencia En estos meses transcurridos Que parecen tanto tiempo De sacar conclusiones Que realmente Son complejas Para ser muy definidas Ahora yo Lo que estaba pensando Y te quería preguntar Es que pasó Para que Luego de este proceso Que vos mencionas Desde Chávez en adelante De 15 años Donde las grandes Mayorías populares En todos los países Que vos citaste Se vieron muy beneficiadas Y no solamente Las clases más pobres Los sectores más humildes Sino también Las clases medias Que pasó Y que tiene que ver Esto con algo Que vos mencionaste En los ciclos cortos En los ciclos largos Pero qué es lo que ocurrió Bueno Probablemente lo que haya ocurrido Sea La falta de maduración De todos estos movimientos Y que tiene que ver Con la posibilidad De poder Mantener un ciclo largo En la medida En que esa maduración Pueda darse A mí me parece Que ahí hay Hay un par de elementos Que hay que tener en cuenta Uno que es Yo me dedico A la teoría política Así que voy a hacer Un análisis bien De teoría política Que tiene que ver Con cierto concepto De lo político Uno podría decir Que hay por lo menos Dos formas de entender La política La política como Aquello que permite La ampliación De actores y de sujetos En eso Los gobiernos Latinoamericanos Funcionaron muy bien Es decir Ampliaron el marco De quienes son los sujetos Que tienen capacidad De palabra Y que pueden por lo tanto Ser portadores de derechos Incorporaron Un conjunto de personas Que históricamente Estaban por fuera Del ámbito De los derechos Del ámbito De aquellos Que podían tener palabra Ahora hay Digamos que tiene que ver Con la política Como subjetivación política Después hay otro concepto De la política Que tiene que ver Con la transformación De las relaciones de poder Y ahí me parece Que hubo Una impotencia Una incapacidad Los motivos son diversos De por qué no se pudo avanzar En aquellos elementos Que tocaban Los resortes fundamentales Del poder Es decir Se ampliaron muchos derechos Pero se tocó Bastante poco El terreno del poder Ahora vos mencionabas Un tercer elemento En un triángulo Que vos designaste Que es Las dificultades externas Lo que llamamos habitualmente En los ciclos económicos De restricción externa Y que también Uno ve que en estos gobiernos De caracterizaciones Que vos has hecho Ha pasado Es decir Argentina Sin ir más lejos 2011-2012 Empieza a enfrentar Un proceso así Y ahí también Y también esa falta De madurez Que vos llamás Se ve en lo que es Un problema de restricción Que es histórico Debiera incluirse eso En la agenda De las cosas Que deben incorporarse Digamos Para el sostenimiento De un proyecto nacional Y que no tope de vuelta Otra vez Con la misma piedra Lo que mencionaba Es que me parece Que la mayoría De estos gobiernos Mantuvieron una especie De triángulo de poder Que estaba dado Por liderazgos fuertes Por alta movilización popular Y por un contexto externo Favorable A los países Que son Primarizados Primarizados Exacto O extractivistas O productores De materias primas Y por lo tanto Exportadores de ellas Me parece que ahí Efectivamente Eso encuentra siempre límites Encuentra límites externos Cuando las condiciones Económicas Comienzan a ser Favorables Que es lo que pasó Comenzó a pasar En los últimos años Con el descenso De los precios De los commodities También hay un problema De los liderazgos fuertes Porque o bien Los liderazgos No pueden continuar O hay una incapacidad Para poder Formar otros liderazgos Que puedan mantener Ese proceso Sucesiones Y también la movilización Hay que mantenerla Entonces ahí me parece Que hay dos cuestiones Uno es Ver de qué manera Se puede mantener En el gobierno Esos Digamos Esos movimientos Que se estructuran En función de ese triángulo Pero también algo Que hay que pensar Es Qué es lo que van a hacer Esos movimientos O esas fuerzas políticas Cuando dejan el poder Y ahí me parece Que yo lo que traía Es la necesidad De incorporar Un cuarto elemento Y hacer una especie De cuadrilátero Que es algo Que no digo Que no se ha hecho Se ha hecho Se ha hecho mucho Y se ha pensado Quizás se ha pensado Bastante menos De lo que se ha hecho Que es la cuestión De las instituciones Ese es un tema importante Justamente Es uno de los puntos Que más me llamó la atención Porque vos planteaste Como una dicotomía Entre institucionalidad Y populismo Como que el populismo Descuida eso Y ahí sabemos Que los otros sectores Es donde más abrevan En sus construcciones Corrupción Republicanismo Instituciones Todo ¿Por qué? ¿En qué observás Esta dificultad De los gobiernos populares De verse reñidos O de ser sometidos A una construcción mediática Que los pone en ese lugar? Bueno, ahí hay una cuestión Digamos, histórica El populismo El populismo Es una forma De construcción política Que incorpora Nuevos sectores sociales Y que rompe Con la institucionalidad vigente Pero históricamente Incluso teóricamente Aquellos autores Que han hablado En contra del populismo Como muchos De los que han hablado A favor Por ejemplo Ernesto Laclau Todos mantienen Sin embargo Un binomio Entre instituciones Y democracia O entre instituciones Y populismo Como si el populismo Fuese lo otro De las instituciones Y me parece Que hay un error Conceptual y político Que fue no comprender Que el populismo Es un modo De construir instituciones Otro tipo de instituciones Distintas Instituciones Uno podría poner Postliberales Instituciones populares Digamos Que son los derechos Y no son instituciones Estos gobiernos Han sido Una fuente Impresionante De ampliación de derechos Y por lo tanto De generar nuevas instituciones Pensemos en En el matrimonio igualitario En la ley de género En Incluso En la ley En la nueva ley De servicio de comunicación Audiovisual Son instituciones En todo caso Lo que me parece Que tenemos que pensar ahora Al mismo tiempo Al mismo tiempo De la importancia Que tienen las instituciones Para dar Durabilidad Es la fragilidad Que hay Cuando no hay Cierto Cuando no hay Movimientos Que puedan sostener Esas instituciones Que se me parece Lo que estamos viendo ahora Sobre todo En el gobierno De Mauricio Macri Que está Arrasando Con alguna de las instituciones Que fueron construidas El año pasado Y perdoname Porque eso Lo que pone en juego Que tiene que ver Con lo que vos preguntabas También Es la cuestión De la república Porque el republicanismo Y la idea de república También fue un argumento Que fue utilizado Para criticar A los gobiernos Llamados populistas Y ahí hay una cuestión Que debiéramos haber Desandado a tiempo Porque estos gobiernos Fueron muy republicanos En el mejor sentido De la palabra república Es decir Porque incorporaron Una valoración De la cosa pública De la cosa de todos Y no solamente De las corporaciones Exactamente Diego Un dato que también Mencionaste Y que lo hemos destacado En otras charlas Y que también es contradictorio Y quizás vuelve A la pregunta inicial O a lo que vos A tu exposición inicial Es En los distintos relevamientos Que se han hecho Encuestas Más o menos Confiables Pero hay un Común denominador De una enorme aceptación En la sociedad De 60% De estar a favor De la intervención Del Estado En la economía De Que el Estado Debe garantizar Una cantidad de derechos Es decir Una cantidad de cosas Que son los pilares Sobre los que se construyeron Políticas durante tantos años Y sin embargo Llega una opción Electoral Como la que sucede En el año En las elecciones de 2015 Que te anticipa Que no va a respetar eso Que el Estado Va a ocupar otro lugar Todo eso ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo ganó Esa cuestión discursiva Ideológica Este gobierno Actual Para Esta fuerza actual Para llegar A romper A tocar aquello Que por otro lado Todos dicen No Pero si eso Es lo más importante Las políticas Del kirchnerismo En términos generales Fueron muy reconocidas Y siguen siéndolo Sin embargo Sí A mí me parece Que ya nos metemos En una cuestión más Del ciclo corto Pero que toca el ciclo largo Es decir Una cuestión más electoral Porque me parece que lo que vos Estás trayendo Yo si alusión Al último informe Que sacó Latino Barómetro Que efectivamente Uno podría decir Por lo menos tres cosas La mayoría de la Argentina Cree que hay que seguir adelante Con los juicios Por violaciones de derechos humanos De la dictadura Cree que la intervención del Estado En la economía Es mejor que la no intervención O dejar libre rienda al mercado Cree que es mejor la alianza Con los países latinoamericanos Que con los países Del llamado primer mundo Eso es muy llamativo Incluso algo más Que hace un ratito Estábamos charlando sobre eso Cree que la igualdad Es por lo menos Un elemento tan importante Como libertad Bueno, ese es un tema enorme Me parece que eso Es muy interesante Porque es el terreno El terreno en el cual Ahora se inserta Un gobierno Que en apariencia Iría en contra De todos estos elementos Con lo cual Uno podría decir Que lo que dejaron Estos gobiernos Es un piso mucho más alto Para cualquier discusión política Y después hay algo Que tiene que ver Cómo fue posible Digamos Que en ese terreno Haya podido ganar Un gobierno Que se planteaba Cosas radicalmente opuestas Bueno, me parece que ahí Hay una cuestión Muy coyuntural De algunos errores Que se cometieron En la campaña Y de algunos errores Que se cometieron antes Desde el gobierno Algo que también vincula Con alguna de las preguntas Que vos habías hecho antes Respecto de los límites Es el ascenso Con los límites Y con esto de Qué es lo que pasó Con un montón de sectores Que salieron De la línea de pobreza O del campo, digamos Popular E ingresaron a A la clase media Ahí me parece Que lo que hubo Fueron algunos errores De no poder Concebir Que esos sectores De clase media Habían dejado De ocupar El espacio De sectores populares Y por lo tanto Había que ofrecerles Otras cosas Es un problema Cuando uno le sigue Hablando A determinados sectores Que ascendieron Y no se cambia el discurso O no se resuelven Las nuevas demandas O no se las transforma Me parece que ahí Hay un problema Cuando surgen demandas Vos las tenés Que si sos gobierno Que resolver O que transformar Pero no las podés Dejar flotando Porque esas demandas Que quedan flotando Pueden ser incorporadas Por otros sectores Incluso por sectores Reaccionarios Eso de derechos Una última Como para ir cerrando Tiene que ver Con una definición Que vos dijiste E hiciste Sobre lo que es El neoliberalismo Y lo ataste al miedo A la vulnerabilidad A la vulnerabilidad Que existe hoy En términos de Ya no del delito O el miedo A la inseguridad En términos de Me roban Me asaltan Si no has Pérdida de derechos Pérdida de trabajo Pérdida de poder adquisitivo Pérdida de poder sostener Aquello que se tenía Y vos mencionas Y decís En eso se basa El neoliberalismo Son políticas de miedo O de atado Y eso es lo que tiene Algo totalitario También Eso me parece Es una idea Que me gustaría Que la desarrolles Con más amplitud Que lo que estoy mencionando Bueno, porque el neoliberalismo Es un error Entender que El neoliberalismo Es solamente Una forma de administrar El estado O la economía Que en general Es aquello que circula También, digamos Nosotros tenemos La experiencia De los 90 en la Argentina Y vincula el neoliberalismo Simplemente con Planes de ajuste El neoliberalismo Es sobre todo Un dispositivo De poder subjetivo Digamos Es un dispositivo Que afecta A nuestra subjetividad Y ahí lo que se pone en juego Es esto que Que mencionabas vos recién Algunos elementos Que son afectivos Como por ejemplo El miedo La vulnerabilidad La inseguridad Pero la inseguridad Ya no vinculada Con el delito O el crimen Sino una inseguridad Vinculada con La imposibilidad De poder prevenir Digamos Con la imposibilidad De poder saber Si uno va a seguir Teniendo trabajo Más adelante Digamos Me parece que Es un poco eso El terreno en el que opera El neoliberalismo Opera fundamentalmente En el terreno subjetivo Y eso es lo que le da Un carácter totalitario Es decir Que no hay Una separación clara Entre la esfera De lo público Y la esfera de lo privado Sino que Ataña al ámbito De lo privado Al mismo tiempo Porque ataña A nuestra propia Dimensión subjetiva Por eso Uno debería decir Que la resistencia O la alternativa Al neoliberalismo No es solamente Una alternativa política También es una alternativa Ética y moral Porque tiene que modificar Nuestras subjetividades Nuestras subjetividades Es decir Subjetividades Que bajo el liberalismo Se constituyen Como meros consumidores Bueno La forma de poder atacar eso Es subjetividades más activas Y ahí me parece Que es interesante El término Que ahora empezó a circular Bueno En primer lugar Porque lo mencionó La expresidenta Que es el término De ciudadanía ¿No? Sí Ahí me detengo Un segundito Cuando surgió Cuando lo dijo En su discurso Así Frente a Comodoro Pi A muchos La palabra ciudadanía Le sonó Como una palabra Un poco Poco nacional y popular Vamos a decirlo de esta manera Cercado a lo vecinal A la gente Y que sería una discusión En algunos ámbitos Al respecto Pero ¿Cómo ves ese llamado? ¿Cómo lo interpretás? Más allá de la denominación Puntual de ciudadano Sí Bueno Pero es fundamental eso ¿No? Porque uno podría decir Que las palabras Tienen un peso Muy fuerte Sobre todo En el ámbito político Entonces uno puede Después puede escoger Las palabras Que más prefiera Lo que no puede hacer Es desconocer el peso Que esas palabras tienen Y a mí eso me pareció Un gesto muy interesante Digamos una pretensión Hegemónica ¿No? Una pretensión hegemónica En el sentido de Ampliar sectores Distintos de sí ¿No? Porque efectivamente Lo que Las palabras que utilizó Cristina Cristina no utilizó Ni la palabra Derechos Ni la palabra Igualdad Ni la palabra Pueblo Que son las palabras Con las que está acostumbrado Digamos el repertorio Del kirchnerismo Y del peronismo Utilizó las palabras Ciudadanía Libertad Frente Habló de escucha ¿No? Es decir Utilizó palabras Que no están Ni en el vocabulario Kirchnerista Ni en el vocabulario Peronista Y ahí parece que eso Es interesante Porque amplía El sector ¿No? Porque amplía el espacio Amplía el lenguaje Y amplía También el espacio político Y algo sobre la idea De ciudadanía Porque efectivamente La idea de ciudadanía Está muy vinculada A la idea de Estado-Nación Está muy vinculada A la tradición liberal ¿No? Es decir La ciudadanía Se nos aparece Como la membresía De la cual uno Forma parte O puedes quedar excluido Simplemente como estatus Pero también hay otra idea De ciudadanía Que a mí me parece Que es aquella Que deberíamos pensar Que es la idea Una especie de ciudadanía Plebeya Llamaría eso ¿No? Es decir La ciudadanía Como práctica El carácter Performativo De la ciudadanía Es decir La idea de que Los derechos Se realizan En el mismo momento En que nosotros Los reclamamos O los declaramos Me parece que hay Algo bien interesante Para seguir pensando Indudable Otra pregunta Que queda ahí Flotando De la charla Que estamos teniendo Que dispara Para 700 lugares distintos Pero voy a tratar De concentrarla Un poco más Tiene que ver Volviendo a lo que es El actual gobierno Las actuales medidas Que se está tomando ¿Cuáles son A tu juicio Vos mencionabas En un momento Como en ese triángulo La movilización La calle Y da la impresión Escuchando a distintos Referentes De Cambiemos Que ellos dicen Muchas veces Bueno ellos tienen la calle Pero nosotros Tenemos otros Muchos otros mecanismos Que vienen a disputar Esta cosa tradicional De los movimientos populares Que es tomar la calle Y se apoyan A decir Bueno Juntan gente Van a manifestaciones Todo Pero les vienen A disputar Este espacio Vienen a decir Bueno ya Esta forma que nosotros Encaramos la política No requiere De movilizaciones Para hacerse tan presente O para alzar la voz ¿Qué hay en esta disputa Que ellos vienen claramente A confrontar? Está bien lo que decís Porque es una disputa A través de la no disputa ¿No? Porque en realidad No se disputa una calle Con otra calle Sino lo que se hace Es no reconocer La relevancia Que tiene la disputa En la calle Ahí me parece Que hay Hay un error Digamos Si no reconocen La fuerza que puede tener La movilización En la calle Parece que el macrismo Tiene Sobre todo El espacio partidario Tiene cierto control Sobre él ¿No? Es decir Tiene cierto control Sobre Y hasta ahí no más ¿No? Porque ahora lo que estamos viendo Es una disputa Respecto de la ley antidespidos Pero es cierto que tiene Un cierto control Sobre el parlamento Sobre todo A partir de los gobernadores Y de las necesidades Que tienen los gobernadores De recursos Que ahí digamos Eso es interesante Para pensar Volviendo a lo que charlábamos antes Respecto de algunas cuestiones Institucionales Que podrían generar Un marco Para que después Los cambios de gobierno Se encuentren más limitados Para las cosas que puedan hacer Pero después hay Yo diría Tres sectores Tres espacios No partidarios O extrapartidarios Con los que el macrismo Va a encontrar Mayores obstáculos Y que son los sindicatos Los movimientos sociales Y esto que empezamos A hablar recién Que tiene que ver Con la idea de ciudadanía O de frente ciudadano O de aquellos De aquellas personas Hombres y mujeres Que por ahí no se sienten Representados en algún espacio Pero que sostienen Algunos de los valores Del kirchnerismo Y que por lo tanto Participan activamente En la calle Digo que quedó expresado En la última En la manifestación Sí, yo diría En el 9 de diciembre En la salida De Cristina Fernández de Kirchner Que fue una manifestación Impresionante No sé si alguna vez Vista En la salida De un presidente De una casa de gobierno Algo del 24 de marzo Y que también Cristalizó En el acto En Comodoro Pi Parece que ahí Hay una militancia Que no es orgánica Hay una militancia orgánica Porque tiene que ver Con todos los partidos Bueno, de unidos y organizados Y algunos partidos Vinculados con el kirchnerismo Pero también hay una enorme cantidad Como de militancia individual Si lo pudiéramos decir De una mala manera Parece que ahí El macrismo Va a encontrar un obstáculo Ya lo está encontrando Porque son fuerzas Que le pueden marcar Un poco la cancha A su juego político Y que debiera tenerlo en cuenta Mencionaste hegemonía Hace un ratito Y hegemonía Es un término Que afortunadamente Se recuperó en la política En las discusiones políticas Como tanto otro lenguaje Y vocabulario Justamente desde la irrupción De los gobiernos populares Un vocabulario Que había quedado Entre despreciativo Antiguo Desideologizado Se pretendía Y hegemonía Es una de las cosas Que se vuelve a discutir Y que le plantea el kirchnerismo Bueno, en términos De lo que plantea Ernesto Laclau también Y uno se pregunta Si el proyecto En última instancia Del macrismo No también Es un proyecto Político hegemónico También ¿Lo es? ¿Es un proyecto Político hegemónico? ¿Es un proyecto Que hegemoniza En lo económico Solamente En lo político En una construcción Que les garantice Una continuidad Que vaya mucho más allá De ciertas medidas En beneficio De algunos sectores? Sí Yo no tengo claro eso No tengo claro eso Pero porque Uno podría pensar Me parece que hay elementos Para pensar Que el macrismo Es un proyecto Pos hegemónico Es un proyecto Pos hegemónico En el sentido En que Intervienen algunos elementos Que no hacen Al modo en el que Por lo menos Tradicionalmente Se pensó La hegemonía ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno Hay una dimensión Que tiene que ver Con los afectos Con la sensibilidad Y con la interpelación Al individuo Como sujeto Autónomo Empresario De sí mismo Que me parece Que ofrece otros elementos Y me parece Que todavía no está Del todo claro Pero que habría que pensar Por supuesto Es un proyecto Con pretensión De predominio Eso está claro Ahora que sea Con pretensión De predominio No significa Que sea Un proyecto Hegemónico En todo caso Incluso diría Aún más Es un proyecto Con pretensión De dominio Y de dominio En términos De estructuración De un conjunto De relaciones De poder Que puedan No ser modificadas La forma De conseguir la hegemonía Parte de un supuesto Distinto Parte de un supuesto Primero de que Las sociedades Son plurales Y como las sociedades Son plurales Eso implica Que el antagonismo Es constitutivo De la política Y ese no es El presupuesto Que tiene el macrismo El macrismo Parte Del presupuesto De que lo primero Es el consenso Y ahí estamos En un problema Porque el consenso Por supuesto Es un elemento Central de la política Pero el consenso Tiene que ser El punto de llegada No el punto del partida Porque si nosotros Pensamos que el consenso Es el punto de partida Lo que estamos haciendo Es desconociendo Un montón de sujetos Que están por fuera De ese contexto Y lo que necesitan Es primero Tomar palabra Para poder constituirse Como sujetos Que puedan poner en discusión Algún elemento Ahora concluyo Con esta última en serio ¿Te acordás La definición Del gran empate En la historia nacional De estas dos fuerzas En pugna Constantemente? ¿Qué queda de esa idea Que se esbozó Hace muchas décadas En las ciencias políticas O en el debate Respecto a la política De que en definitiva Seguimos con esta estructura Donde hay dos fuerzas En pugna Que son estos movimientos Pendulares Vuelta con gobiernos Nacionales populares Vuelta con gobiernos Conservadores Restaurando sus orígenes Estamos en una instancia Que podríamos decir No salimos del cero a cero Del uno a uno De como se llame Bueno A mi me parece Que la posibilidad De pensar estos dos ciclos Y ahora un ciclo más largo Constituido por la posibilidad De madurez De los movimientos Nacional populares Permite me parece Salir de ese péndulo Hay un libro De Alperindongui Que se llama La larga agonía De la Argentina peronista Y Alperindongui Trae algo bastante interesante Que para él Es constitutivo Del surgimiento Del Estado argentino Del origen De la patria Claro Que es la idea Del problema De la Argentina Es que los opositores O los adversarios En el juego político Nunca se ponen de acuerdo En la legitimidad Del adversario En los términos De la discusión Si no nos ponemos de acuerdo En los términos De lo que vamos a discutir Y si siempre Barremos Cuáles son los contenedores De esa discusión Bueno, ahí hay un conflicto Irreconciliable A mí me parece Que hay algo De nuevo Que Si pensamos nosotros En la experiencia De los gobiernos Del 76 al 2001 Uno puede decir Que hubo Gobiernos radicales Peronistas Un gobierno De la alianza Con pretensión progresista Pero todos esos gobiernos Que es lo que yo entiendo Como ciclo corto Se establecieron En un ciclo más largo Porque desde el 76 Hasta el 2001 Hubo un modelo Económico-político Que se puede resumir Con la idea De la valorización Financiera Del capital Entonces me parece Que uno puede pensar Desde el 2000 Y que también implica Una cierta concepción De la política Por lo menos Desde la vuelta De la democracia De una concepción De la política En términos de Una relación Representante-representados Me parece Me parece que Desde el 2001 Hasta acá Hay un ciclo largo Que tiene que ver Con una crisis De esa idea De representación Y por lo tanto Con un modo distinto De concebir la política Y con un modo distinto De concebir el Estado Es decir Con la idea De que el Estado No es aquello Que está Como dice Rinesi Del lado malo De las cosas Sino que desde el Estado Se puede generar Inclusión Se puede generar derechos Se puede ampliar Zonas de igualdad Se puede generar Procesos de democratización Es decir La idea de la democracia No solamente como Un régimen político Que eso incluso Fue la discusión Politológica De toda la transición Democrática Sino la idea de la democracia Como democratización Y por lo tanto Como un proceso Siempre incompleto Inacabado Diego Podríamos ir un rato más Porque me disparó A otra pregunta Pero que la guardo Para una siguiente Que es el tema Del Estado Y de lo que es El proceso Que muchas veces Se ve en la Argentina De admiración De otros países Que se han desarrollado Los que se llaman Países centrales Lo que uno Lo que desde acá Se ignora Del papel del Estado Que tuvieron esas naciones En su constitución Pero lo vamos a dejar Para una próxima Que va a ser pronto Les agradecemos a todos Y a Diego en especial Gracias Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!